Cinco meses de salario les adeudan a los trabajadores del Hospital San Francisco de Asís. Entre ellos, los médicos especialistas desde ya anunciaron una parálisis laboral si no hay agilidad en sus pagos. Los especialistas están realizando unas reclamaciones justas. Hoy se le adeudan cinco meses, donde nosotros hemos dado un informe por parte del gerente, del doctor Carlos Palacio, por parte del secretario de Salud y del gobernador, donde miramos unas GPS que le deben alrededor de casi 15.000 millones de pesos al Hospital San Francisco, donde se hicieron conciliaciones incumplidas por las GPS en parte. En otras ya estamos iniciando unos cobros coactivos para poder nosotros rescatar esos recursos y poder cumplir con la institucionalidad, no solamente de pagar los salarios a los especialistas, sino todo lo que es el personal que trabaja aquí en el hospital San Francisco de Asís. Pero bueno, ¿qué se han comprometido los médicos especialistas? Que ellos siguen atendiendo las urgencias, siguen atendiendo las urgencias. Nosotros también nos comprometemos y estamos sacando una cita con el superintendente, con el ministro para también ver cómo desde allí, desde la superintendencia, se pueden obligar a las GPS que hagan los pagos con este hospital. De allí que estamos a la espera de que yo creo que la próxima semana ya podemos estar en esa reunión y darles a los especialistas y a todo el personal de aquí del hospital unas informaciones claras cuando se le van a efectuar sus pagos. En eso estamos, estamos coordinando para ver cómo las GPS pagan de manera rápida y que nosotros podamos efectuar los pagos. Por ahora solo atenderán las urgencias vitales, les aseguraron los galenos al gobernador del Chocó. Estamos en esa normalidad, tenemos que ser claros con la población, tenemos esa normalidad, donde vuelvo y repito, los especialistas dicen que siguen atendiendo las urgencias. Nosotros seguiremos haciendo los cobros a las GPS. Hemos planteado desde que al presidente, al superintendente, al ministro, de que esas GPS deben pagarle la institucionalidad, deben pagarle al nuevo hospital San Francisco. Así no lo han hecho y por eso hoy se está debiendo más de 15 mil millones de pesos y sabemos que lo que el hospital hoy puede estar debiendo está por el orden de los 8 mil. No están esperando que consigamos los recursos. Yo creo que nosotros estamos pidiéndole una semana para hacer la gestión. Esperemos que las GPS puedan cumplir el hospital San Francisco. Este es el único hospital que tenemos de segundo nivel en el departamento del Chocó. Entonces nos toca salir a hablar con la superintendencia, que haga la obligatoriedad de que las GPS puedan cumplir, que tengan esa obligatoriedad de cumplir y pagarle al nuevo hospital San Francisco de Asís. Por espacio de dos horas, tanto voceros de los trabajadores del hospital San Francisco de Asís como la directiva, el gobernador del Chocó y el secretario de Salud departamental dialogaron para llegar a acuerdos que les permitan restablecer el servicio. Fue una reunión dentro de la mayor cordialidad que se realizó entre la gobernación del Chocó, la Secretaría de Salud, la gerencia del hospital, una representación de los trabajadores del hospital, los especialistas y el objetivo final de todo esto es hallar una solución para ver cómo superamos la situación que estamos viviendo producto de no tener los pagos puntuales a todos los empleados del hospital. Saben ustedes toda la situación que estamos viviendo por el incumplimiento de algunas conciliaciones que se han hecho y por qué no se está pagando realmente lo que se le tiene que pagar al hospital. Por parte de las EPS, a ellos también se les debe considerablemente varios meses de salario y nosotros hemos dado todas las explicaciones pertinentes del por qué estamos viviendo la situación. Se les ha hecho a ellos todo, se les ha dado toda la información, ellos son conscientes de la situación y vamos a esperar que después de que se hagan todas estas acciones conjuntas en Quindó y Bogotá podamos superar la situación que estamos viviendo. Actualmente las EPS le adeudan al único hospital de nivel 2 que tiene el Chocó unos 15 mil millones de pesos, situación que acrecienta los pasivos del centro asistencial. Andrés Pinillo Espavón, CNC Noticias.